¡Ay, chicas! No lo puedo creer. Ya casi se terminan las vacaciones y volvemos todos al colegio. Ay, ni me lo recuerdes. La estoy pasando tan bien acá en Miami, con gente realmente decente. No tengo ningún poco de ganas de volver a ese lugar. Bueno, qué lástima, chicos. Se ve, parece que no estamos a la altura de la reina de Miami. Jasmine, vos invitaste a todo el mundo y no me avisaste. ¡Nada! Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Era una sorpresa. O sea, Mar tenía ganas de que nos veamos todos, por lo menos en videollamada. Bueno, me parece una idea increíble. De verdad que yo los extraño muchísimo. Les mando muchos besos y muchos abrazos desde Cancún. Ay, chicos, quiero saber qué hicieron en sus vacaciones. Bueno, yo estuve haciendo rafting y muchos deportes. Patiné, canté, estuve en las playas de Cancún. ¡Ey! Chicos, chicos, si hablamos todos juntos no se entiende nada. Uno a la vez, por favor. Bueno, yo estuve haciendo rafting y muchos deportes. Patiné, canté, estuve en las playas de Cancún. Estuve increíble. Yo compuse una obra rápida y practiqué mi freestyling. ¡Ey, ey, ey! A ver, espérense. ¿Qué dicen si nos organizamos nada más un poquito, va? Qué raro, Lunita, queriéndose hacer la líder, ¿no? ¿Qué dijiste, Ambar? Nada. Que me encanta que intentes poner un poco de orden. Oigan, ¿y Mateo? Ah, lo invité a sumarse, pero todavía no aceptó. Qué raro, ¿no? Ya debe estar por conectarse. Mientras sigamos hablando, ¿qué les parece? Jimmy Jam, vamos con ustedes. ¿Cómo están pasando sus vacaciones? Geniales. Estuvimos practicando muchos pasos. Sí. Vale, podemos mostrar, ¿no? Sí, vale, vale. A ver, mira, por aquí es... No, vos empezamos por la derecha. Bueno, no, no, no. Ay, no, 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 pero es que aquí no podemos. Hay poquito espacio. Ey, ey, no es necesario. Tranqui, tranqui. Mejor nos muestran los pasos después en el roller. ¿Qué les parece? Yo estuve patinando muchísimo, perfeccionando mi estilo street. Y tengo una sorpresa. Timón, contame qué hiciste en tus vacaciones. Pues Nico, Pedro y yo estamos mudándonos. Sí, el lugar es increíble. Ya lo van a conocer. Sí, todavía nos quedan acomodar algunas cosas, pero... Ay, Timón, te lo tengo que decir. Estás más cute que nunca. Amo tu outfit super hippie chic. Me encanta tu look. Yo tengo muchísimas ganas de volver al lake. Qué raro, Nina, ¿eh? Queriendo volver a estudiar. Ay, chicos, esperen. ¿Se dan cuenta de que para muchos de nosotros es el último año de colegio? Ey, Delphi, falta muchísimo para eso. Tienes que disfrutar este año hermoso, hermoso que se viene. Claro, porque vamos a volver a estar todos juntos. ¿Estás bien, Luna? Sí. Bueno, no, o sea, es que me extraña muchísimo que Mateo no haya aparecido, pero ahora que lo recuerdo tampoco me ha contestado los mensajes que le he mandado. No, a mí tampoco me contestó los mensajes. ¿Le habrá pasado algo? Bueno, chicos, a mí me encantaría quedarme hablando con ustedes, pero tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Les mando un beso. Muy, muy grande. Sí, yo también, chicos. Besitos. Sí, nosotras a mí nos vamos. Chau, 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 chau. Nos vemos. Chau, 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 chau. Adiós. Nos vemos. Pero sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chicos. Bye. Bueno, chicos. Ey, tenemos que ir a ensayar. Vamos, chicos. Es que estamos haciendo un tema nuevo. ¿Neta? Ay, no, 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 me encantaría. Escúchalo. Por favor, por favor, por favor, por favor, chicos. Sí. Está bien, pero solamente un poquito, ¿eh? ¿Listos? Cinco, seis. Yo sé que el tiempo pasa volando Y si me suelta puedo caer Pero si caigo yo me levanto No me detengo, sé en qué creer Muy bien, chicos. Wow. En serio, estuvo increíble. Los veo muy pronto. Bye. Te queremos. Adiós. Bye. Adiós.